Cuando Aurora fue campeón, todo el mundo se alejó Los cremitas, los roquitos, que amargados se les ven Se quedaron sin la copa, el campeonato donde está Todos saben que este año el campeón es militar Yo soy así, soy Auli Negro Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Yo soy así, soy Auli Negro Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Cuando Aurora fue campeón, todo el mundo se alejó Los cremitas, los roquitos, que amargados se les ven Se quedaron sin la copa, el campeonato donde está Todos saben que este año el campeón es militar Yo soy así, soy Auli Negro Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Yo soy así, soy Auli Negro Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Yo soy así, soy Auli Negro Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Yo soy así, soy Auli Negro Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero Que oigan todos, que hoy Aurora es el primero